Hola a todos, comunidad Math2Me, espero les vaya muy bien en la transmisión del día de hoy que es miércoles 13 de mayo del 2020, espero que se laven bien sus manos para que no se enfermen y también limpien todas las cosas cuando salgan. Ahorita seguimos experimentando, aprendiendo de cómo controlar esta situación del coronavirus y poder salir rápido de ella. Les deseo que también en la escuela les vaya muy bien, aunque sí me interesaría durante estas transmisiones, de hecho sí me están escuchando, ahí dejen comentarios, por favor. Curso de English from scratch, dice aquí Spanglish, so I will try to do my best to first explain math in Spanish and maybe if you can understand something, I can, you know, switch to another kind of subject like English. Entonces volvemos al español y de hecho pues aquí estaría bien practicar inglés, va, ahí como Dios me dio a entender, ahí les platicaré la historia, pero me defiendo. Bueno, entonces estamos en matemáticas, ¿verdad? Si se escucha, creo que estamos bien, salúdame, dice Alex U, bueno, ya se me perdió aquí, manden saluditos, toda la energía y vamos a empezar rápido para aprovechar al máximo estas cápsulas, que ya saben que son muy breves, esta camarita como que no se me puso muy bien y vamos a empezar entonces, ya saben, se trata de los tips para empezar, creo que puse integrales y luego ahorita me puse aquí a analizar derivadas, ya veremos lo que ustedes digan, pero siempre han estado pidiendo en estas conexiones, aquí quién sabe qué me salía, así que vamos a empezar con el video recomendado del día del canal de Math2Me, han estado pidiendo mucho derivadas, cálculo integral, ahorita lo vamos a ir con cálculo, no se preocupen, pero si no saben derivadas, pues obviamente se les va a complicar cálculo. Si quieres, escúchame, Kuki, si ahorita vemos ahí. Entonces, aquí pongan en YouTube 50 derivadas, es un videíto que ya subimos hace 8 meses y le está yendo bien. La intención de este video que tiene esta portada, de hecho dura una hora, son de los videos largos del canal de Math2Me, yo les recomiendo que lo vean, compártanlo y la intención de que sea un video largo es para que con él ustedes tengan las bases para poder derivar casi todo. Entonces, les doy como que las 50 derivadas que deben saber, si el video le va bien en esta semana, que lo compartan, dejen sus comentarios y todo. Y veo que les interesa, ¿por qué no hacemos la parte de 50 integrales desde cero? O sea, ¿tú no sabes nada? ¿Cuáles son esas 50 integrales? Obviamente aquí pues no me va a dar tiempo, porque ya es una hora editado. O sea, realmente si me agarro hablando, borrando, volviendo a escribir y todo, pues el video se podría ir a unas 3 horas o 4 horas. ¿Y por qué no? Pues tal vez hacemos una transmisión de 4 horas. Pero creo que siempre un video editado y pensado bien, bueno, no significa que estos no estén pensados. Más bien acá la iluminación y todo, hasta pongo la regla para hacer aquí las cosas. Me gusta mucho el formato de las clases que tenemos en Math2Me, así que prefiero dedicarle su tiempo. Ustedes dígame, ¿eh? Bueno, también algo que quería anunciar a partir de hoy. Ah, antes que se me olvide, aquí tenemos... Miren, voy a compartirles de nuestros amigos de Movimiento STEM, docentes extraordinarios. Si ustedes conocen algún docente, si su profesor dicen, oye, sí la arma, no necesariamente de matemáticas, ¿eh? Un matemático, un matemático yo, un profesor que sí le está echando muchas ganas ahorita a distancia para que aprendan, o en los semestres pasados su profesor le echó muchas ganas. Por favor, pasenle la voz. Miren, hasta ampliaron el tiempo. Estaba para este mes de mayo, pero miren, por la situación del coronavirus, hasta el 20 de septiembre, pero los primeros serán considerados siempre mejor. No significa que los últimos tampoco, pero váyanse registrando, pasen la voz, docentes extraordinarios, y por ahí déjenle en alguna parte, me dijo más to me. Nosotros somos aliados, somos amigos de Movimiento STEM, no tienen que decirles esto, pero pues ya nada más como extra. Yo siempre, cuando compartimos algún comercial, alguna mención, alguna cosa que siempre nos digan, compárteme, decimos, me dijo más to me. Entonces, ya saben, docentes extraordinarios, pasen la voz. Y tomando esto de referencia, también quiero tomar estas transmisiones antes de que me agarre haciendo la talacha y todas las cuentas, o resolviendo sus dudas. Es importante que aprovechemos al máximo estos medios para difundir a cualquier otra iniciativa. Por ejemplo, si ustedes tienen algún canal, ya me han estado mandando, Profe, me puede difundir mi canal para tener más suscriptores y todo, o tengo una página, tengo un blog, tengo un Facebook, tengo el Instagram, pero que se vea que sean personas que están aportando algo, y no necesariamente de matemáticas, puede ser de inglés, puede ser de programación, puede ser de cualquier área. Aquí en el canal de más to me, cuando empecemos, así como está Movimiento STEM, ahí, pasa la voz, ahí vamos a mencionar lo que ustedes quieran. Obviamente, pues algo que aporte. Vamos a hacerlo, no importa si vamos a empezar estas transmisiones, vamos a darle impulso a aquella persona que lo quiera. No importa, yo nada más, aquí como más to me, estamos anunciando esto. Bueno, algo así empezaríamos las transmisiones, y para que me envíen esto, aquí acabamos de hacer los canales de más to me. Si me quieren mandar, oye, pues mi canal, bla, bla, alguna iniciativa educativa que tengan en su ciudad, países, vamos a darle prioridad a eso, para que no les mienta. Y mándenos un mensaje por Instagram, ahí mándenos su inquietud, de ahí la vamos a tomar y ponerla aquí. Ahora, dudas de mate, por favor, dudas de mate, que es la mayoría, por favor, al grupo de Facebook que creamos. Por ejemplo, aquí al grupo de Facebook, estoy entrando, es el club de matemáticas de más to me, ya somos 2013 miembros. Y pues en este, aquí está Ryan Salazar, manda su duda de física. Recuerden que también, aparte de dudas, necesitamos maestros voluntarios que nos ayuden a contestarles. Al final, es otra forma de que ustedes se den a conocer también. Créanme que más to me ha llegado a lo que es por ayudar a otras personas. Y pues al final, el trabajo habla por uno mismo. Por más que uno se agarre, ve a mi canal, ve a mi canal, créanme que si ayudan a gente, la gente va a responderles. Así que, en este grupo de Facebook, el que está aquí, el segundo, si ustedes tienen alguna duda como alumnos, pónganlos, pongan sus dudas. También no se pasen, no pongan toda la tarea. Sean conscientes de que, pues nada más es un impulso. Y aquí, pues los profesores o personas que sepan, ayúdenos a contestarles. Ronnie Estuardo también pone unas dudas sobre gráficas trigonométricas. ¿Cuál es el valor de la amplitud? Les daremos respuesta aquí también por el canal. Feli González en el grupo de Facebook, aquí también están pidiendo ayuda. Alice Hernández también de derivadas. Pues el día de hoy pudiéramos, pero con el video de 50 derivadas que puse al principio, te va a servir Alice Hernández. Esto en el grupo de Facebook. Ya les dije, anuncios generales, lo que quieran. Aquí estamos para ayudar. Número uno, dudas de mate. Número dos, negocios. Porque pues también, ¿por qué no? Si alguien dice, oye, quiero tus contenidos para tal asunto. Se me ocurrió un negocio. Yo tengo esta plataforma. Yo tengo esta necesidad. ¿Qué tal si tú ayúdame? Yo te ayudo. Bla, 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 bla. Hola, más to me. Ahí. Una videoconferencia. Bla, bla. Todo esto. Y obviamente, nuestro WhatsApp para cursos de Prime. Ya lo hemos, ya les he comentado. Cursos de Prime. Por favor, no abusen porque no les podríamos dar atención. Esta línea la tenemos realmente para dudas de las personas que quieran conocer sobre nuestros cursos. Para personas que ya están registradas y digan, oye, yo ya soy un usuario de Prime y tengo esta otra duda. También ahí los apoyamos. Y estamos trabajando con inteligencia o mensajes automatizados para también poder responderles muy rápido. Todo esto con la tecnología, pues, que tenemos en Prime, que estamos desarrollando. Entonces, aquí hay cuatro caminos para que no digan, profe, ¿cómo lo puedo contactar? Si quiero que me ayude a difundir dudas de mate. Quiero que contactarlos para algún negocio o cursos de Prime porque tengo que prepararme para mis exámenes de admisión. Ahí está toda esa información. Día a día la voy a estar refrescando. Bueno, pueden regresarse. Bueno, entonces se trata esta transmisión. Ahorita leo cálculo suma de Riemann. Ahí tenemos un videíto de sumas de Riemann. Ya sabes, ponle así como le hicimos aquí. A ver. Nada más pon sumas de Riemann, math to me, aquí en el explorador. Sumas de Riemann, math to me. Y te va a salir nuestro video. El video recomendado del día, porque están pidiendo muchas derivadas y se ve que no han visto este video. Ahí literalmente les explicamos desde cero cómo derivar. Y obviamente si sabes derivar muy bien, pues, vas a saber integrar. Que es la intención del día de hoy. Darles tips, abrir el canal de math to me y mandarles saluditos. Aquí Gabriela Álvarez dice, una canasta tiene 114 manzanas, peras, bla, bla, bla. Cinco manzanas por cada diez grupos. ¿Cuántas ciruelas tiene la canasta? Bueno, aquí es muy bien, es un problema, pero yo te pediría que me digas una idea y yo te puedo decir si va bien o mal, porque siempre me ponen ahí el problema. Yo le dedico tiempo y pues al final ustedes, para que aprendan realmente matemáticas, siempre los voy a incentivar a que piénsale poquito. O sea, mándame algo de que digan, oye, pues las canastas yo creo que va por ahí. No importa que esté mal, pero ya este impulso, créeme que te va a acercar más a que tú puedas después entender bien los temas de matemáticas, porque te quemaste poquito las pestañas y cuando alguien no hace un esfuerzo, no aprende nada. Y pues no queremos eso en Math2Me. Bueno, aquí está nuestro chatbot. También mándenle saludos al chatbot, les va a contestar. Y ahorita ya nos vamos entonces a los fierros y luego me voy a otro comercial del libro del día, Historia del Número Pi. Otro que he estado leyendo. Acá tengo mi calculadora casi de separador y también la tengo a la mano en mi calculadorcita. Bueno, pues vamos a la talacha aquí. Siempre están pidiendo, bueno, ahorita vamos a Prime. Yo ya tenía aquí unas derivadas, pero ya les di el comercial de las integrales. Bueno, ¿qué integrales debes de conocer así desde cero? A ver, espérame. No tenemos este. No quiere. Espéreme. Bueno, entonces vamos a poner integrales. Sí tenemos. Integrales desde cero. ¿Cuáles debes de saber? No sabes nada, amaneciste, te pidieron cálculo y, pues, ¿cuál es la primera? Obviamente, ya lo había explicado el día de ayer, creo. Obviamente, cuando estás en cálculo integral, ya pasaste el diferencial y cálculo integral por el simbolito, la viborita que tiene, pues, obviamente, va relacionado a sumar, a poder resolver problemas de sumas y también las áreas bajo la curva, pues, es una suma de áreas de varios rectángulos que tienen un grosor muy, muy pequeñito. Pero todo se resume a sumas. Ese es el fundamento de las integrales. Así que, bueno, hay suma de Riemann, como dicen por ahí. A ver si puedo pasar el videíto. Pero la primera integral que vamos a ver, siempre van acompañadas del simbolito de la suma o de esta viborita, tiene un diferencial que, por lo general, pues, es X. Le vamos a llamar X. Ahorita vamos a ver unas básicas. Cuando tengamos la regla de integral y no hay nada aparentemente, pero, pues, siempre hay un 1 aquí. Entonces, esta integral se debe saber que es X. Esto porque el diferencial tiene a una X. Si aquí hubiera una U, pues, el resultado es U. Si hubiera una E, pues, sería E y así sucesivamente. Siempre una integral que no tenga intervalos. Voy a poner aquí. No intervalos. Se le llama una integral indefinida. Indefinida. Y a estas siempre se le agregan, se le agrega una constante arbitraria C. No me voy a poner muy, qué será, filosófico, por qué. Pero, bueno, ya los que sepan derivar saben que la derivada de cualquier constante es cero. Otra regla muy básica que deben de dominar es, vamos a poner aquí X. Aquí ya tenemos una constante, pues, obviamente, la integral de X. Y aquí, pues, vamos a entrar a la parte del exponente. Tenemos el diferencial también con respecto a X. Y es muy importante que una X tiene un exponente 1. Y aquí se utiliza la regla de exponente o potencias. Entonces, aquí vamos a utilizar la regla que siempre que se tenga una integral a una N, ¿Veis? Siempre que se tenga una integral y vamos a poner aquí de X, entonces, su resultado es igual a X a la N, se me acabaron los colores, aparentemente, más 1 y todo esto se divide entre N más 1. Y como es una integral indefinida, pues, no hay que olvidar la constante arbitraria C. Esta regla son de las así inmortales la que deben de saber siempre y de aquí, gracias a esto, ya podemos entonces obtener el resultado de la integral que me habían pedido o había tratado. Como podemos observar, tenemos X como base, aquí se tiene X, el exponente es 1, acá el exponente es N, entonces dice que el resultado es poner una división empezando con X a la N, pero se le suma siempre 1. Entonces, aquí no tenemos X a la N, tenemos X a la 1, ponemos X a la 1 y siempre se le va a sumar 1. y lo que tengamos en el exponente es la cantidad por la que vamos a dividir a esta expresión. Entonces, tenemos aquí 1 más 1 y no hay que olvidarnos de la famosa es que no entiendo aquí qué pasa. A ver, mucha ciencia. Espérame, ya, para dejar los colores, ahora sí. tenemos aquí mi constante c y simplificando pues se llega a que si tengo espacio, voy a ponerlo acá, X al cuadrado entre 2 más c. Entonces, ya tenemos el resultado cuando se tiene simplemente una constante, bueno, 1, más bien, porque ahorita vamos a ver que una constante es X y la integral de X es X al cuadrado entre 2 más C. Son dos así básicas de las que tienen que saber. De aquí otra integral básica es cuando tenemos una constante arbitraria, la que sea. Para hacerlo más práctico voy a pensar que tengo un 5. Entonces, tengo aquí de X al final es una constante, no importa, el 1 es una constante, constante. Y aquí es donde vamos a tener que utilizar una propiedad la cual la constante se puede sacar o multiplica la integral y nos quedamos con DX. Esta integral yo ya conozco su resultado. Espéreme. Yo ya conozco el resultado de esa integral. Acá está. Es X más C. Yo ya la sé. Entonces, pues básicamente la constante cuando multiplica a la integral de X es bueno, no voy a poner aquí, voy a poner es igual a 5 que que multiplica a X más C. Ahora, la C no sabemos su valor. Realmente a mí no me gusta ponerla pero el resultado de esto es 5X más una constante que ahora le tengo que llamar K para que no me digan es que 5C al final es otra constante no tiene caso yo aquí le pondría C no me quebro la cabeza aquí es 5 por X más una constante o algo entonces entonces a nivel general si a esta mejor le llamo 1 porque siempre en los libros manejan C no K le ponemos C para diferenciar que no es esta C que está acá adentro es otra ya este es el resultado siempre que tengan una constante es la constante multiplica a X o la que tiene el diferencial de la integral más una constante C ya tenemos tres reglas básicas así si no las dominan pues lo tenemos que hacer ¿no? constante por bueno 1 por X 1 por DX la integral es X más C la integral de X es X al cuadrado entre 2 la integral de una constante por el diferencial de X es 5X más C ¿qué otra integral así básica que deben de saber es integral bueno ya las de sustitución ya tenemos la de potencia ya tenemos la de la constante la de X la del recíproco puedo decir que es muy también básica aunque ya utiliza trascendentales pero cuando tienen esto son de las básicas a porque esta regla se me estaba pasando y si no ya no funciona siempre y cuando N sea diferente de menos 1 y es el caso que ahorita voy a explicar acá para que funcione esta regla N no puede ser menos 1 puede ser menos 2 puede ser menos 5 puede ser 0 o sea se volvería una constante pero no puede valer menos 1 para que puedan utilizar esta regla para el caso que se tenga un menos 1 pues aquí está este caso tenemos esto y a nivel algebraico se sabe que tenemos la integral de 1 entre X si quieren separarlo así que multiplica a de X estoy haciendo cambios algebraicos no he integrado aquí siempre podemos imaginar a un 1 que está multiplicando al otro factor que se tenga en el numerador y separe 1 entre X que multiplica a de X 1 entre X si aplicamos leyes de los exponentes se trata de pues el recíproco de X o el famoso X a la menos 1 y acá está multiplicando a de X en este caso ahora sí aquí tenemos el menos 1 que en la otra regla no me funciona para este caso pues simplemente el resultado es logaritmo natural de X más una constante arbitraria C esta es otra regla muy básica que debemos de dominar al principio obviamente aquí está con X después vamos a ponerle aquí en lugar de X vamos a ponerle una función U que dependa de X y aquí también dice U pero cuando diga X y X aquí esta es la regla si aquí dice U y U pues va a decir U y ese es otro caso ahorita pues vamos empezando no sabemos nada amanecí el día de hoy cuáles son las integrales así que debo dominar casi con los ojos cerrados la de constante la de potencia ya sea para el caso de todos los enteros o no enteros y cuando tiene un exponente negativo son las integrales así como que básicas se deben de dominar ahorita hacemos otros ejercicios nada más estoy explicando déjenme tomar agua no sal malos a ver igual pueden ahorita decir de dónde nos están viendo si les está gustando la transmisión qué les gustaría ver voy a leer ahorita la sección de leer un poquito hago una pausa a la clase y leemos comentarios del día de hoy dejen aquí de donde nos están viendo saluditos y con mucho gusto les doy lectura empezando a ver qué personas aquí estuvieron bueno hay varios pero voy a agarrar camino a la ingeniería desde Aguascalientes siempre aquí todo un referente está aquí quién puso de dónde es Cookies quiere pasar aquí anda Cookies mándenle saluditos Vito Colque dice amigo sabes hacer cosas de física pues sí no sé también estudié varias materias de física te mentiría que las tengo todas frescas pero puedo ponerme a estudiar camino a la ingeniería aquí dice que pudiera ayudarme a difundir mi canal ya lo hicimos la vez pasada pero pues lo volvemos a hacer el día de hoy camino a la ingeniería tiene su canal de YouTube y con mucho gusto aquí difundimos ustedes díganos y lo hacemos aunque más que más lo de la canasta si nadie pregunta pues contestamos el de la canasta Rafael Enrique Zavala dice ahora sí hablará de integrales o será como la transmisión que habló de todos menos eso ya hablé aquí Cookies dice que calmadita calmadito que bueno pero está bien o sea si se quieren quieren decir profes que no cumple ustedes díganlo esto es transparente si yo no hago algo ahí está la transmisión o sea qué les voy a mentir a veces efectivamente me emociono y me agarro hablando de otro tema me pasa porque pues me gusta mucho esto me gusta darle seguimiento ustedes pongan ahí todo lo que quieran aquí le leemos lo leemos le leemos como diría ahí la niña de no se dice ¿cómo es? no se dice le se dice le ya ni me lo sé ¿verdad? bueno dice aquí Jazz Amoret saludos desde Edomex saludos es muy grande el estado de México no sé desde qué parte nos están viendo María Agustina saludos de Paraguay ERAX gracias por tu tiempo a las 4 de la tarde hora Ciudad de México aquí estaremos serán 30 minutitos 40 yo no sé pero trataremos de darle siempre un mensaje aunque sea muy compacto ayudarles a difundir su iniciativa y también cualquier otro mensaje pues aquí día a día les estaremos dando seguimiento Jess Agupam con doble M Argentina dice Camino a Medicina dice Carrín MG no sé qué significa eso Omar Jiménez saludos desde Irapuato venezolano en España EAC pues ¿qué horas son en España? creo que son como las 11 ¿no? 12 muy buena tu clase desde Panamá estoy dando cálculo 2 dice Manuj 9881 que más que más aquí Argentina Antonio Ávila CDMX Campeche Alicia del Carmen JAS hola ¿qué es eso de la comunidad? no entendí JAS o JAS yo lo leí desde Oaxaca dice vamos a ver no sé qué dijiste aquí tal vez anoté comunidad ya ni sé qué significa ya 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 supongo que es esto no lo sé les comentaba que tenemos en nuestro Facebook The Mass To Me se creó un grupo para poder atender las dudas obviamente pues yo no les puedo dar todas las dudas respuestas a todos y ahí es donde ocupamos un grupo de maestros que nos apoyen porque los alumnos pues ponen sus dudas y también como profesores si pueden aportar a este grupo pues tips algún contenido de otro canal no importa bueno si se pueden The Mass To Me mejor y aquí están las vías por las que podemos estar trabajando o de comunicación dudas de difusión de su iniciativa mándenos aquí por Instagram Facebook dudas de mate o profesores que quieran ahí estar mostrando lo que sepan de matemáticas apoyando a la comunidad algún negocio invitación a un evento virtual lo que sea con The Mass To Me aquí está y el Whatsapp de Prime por favor hacerle buen uso porque no podemos contestar dudas en este canal ahí es lo que había difundido no sé si se trata de esto pero bueno saludos desde Barcelona enfoque gráfico de límites de una función enfoque gráfico Sánchez López igual si me puedes explicar pues cualquier función la puedes graficar dependiendo hacia X donde lo quieras que tienda pues será el resultado del límite en esa parte de la función si es que la tiene si es que cumple los criterios para que se le pueda analizar pero no sé si es gráfica es una cosa y límites es otra cosa ¿no? Paso Tanks Saludos Lupe Orozco ¿Cómo estudiar un tema desde cero? ¿Cómo empezarías? EAC dice Bueno yo siempre pues depende de la complejidad hay temas que a mí me gustan geometría álgebra algunas cuentas hay otros que no tanto entonces si es un tema que se me complica pues le tengo que dedicar más tiempo tengo que irme a las bases cuando ya domino ciertas cosas creo que lo puedo dominar más rápido aunque no me hayan dicho muchas cosas busco en internet información tutoriales de otros canales si tengo el libro pues también voy a los libros o veo referencias de páginas ese sería el camino que yo hago para poder entender un tema desde cero y como se dan cuenta en MassToMe pues día a día nos ponemos a resolver varios temas bueno pues ya saben tenemos esto la parte de Prime aquí estamos dando crédito a nuestros cursos si no tienen ahorita para pagar llenen el formato sean honestos y les damos crédito y a ver cuándo nos pagan pero pues ojalá nos paguen lo que queremos es que la gente no tenga limitantes por dinero ahorita y pueda prepararse para sus exámenes de admisión que es lo que tenemos hasta el momento en Prime ah no acá tenemos un curso de cálculo para prepa para que lleguen muy fuertes a ingeniería bueno tenemos integrales y acá como nuestro amigo que dice que luego no hacemos nada que nada más nos la pasamos cachetones mandando saludos comerciales no hay problema ahorita le buscamos unas integrales porque pues al público lo que pida va por ejemplo aquí tenemos una integral seno coseno vamos a poner una no es por partes pero es una integral como les esta ya no es tan principiantes vamos a ver si la podemos aquí tenemos seno de x por coseno de x de x y por acá ya tiene unos intervalos en el superior es pi y acá tenemos 0 al ver el número pi pues uno deduce que son o la o el cálculo de los ángulos o argumento están en radianes ok bueno ya observado todo esto cuando yo veo la integral pues digo facilito ah mira aquí se están multiplicando el primer método que yo les recomiendo para resolver una integral voy a poner métodos así de los primeritos es intentar por sustitución es lo que voy a intentar ahorita si no funciona hay que pues buscar por partes en este caso que son trigonométricas bueno las trigonométricas no alguna alguna regla de una división pero aquí no hay división y no son polinomios así que no tiene caso que ponga como opción fracciones parciales no tiene caso entonces pues sustitución que significa buscar que alguno de los factores que tenemos multiplicando si lo derivo me de el otro y aquí pues si si es el caso puedo agarrar el que yo quiera por ejemplo a ver espero no olvidarme si yo considero a todo esto como u es decir acá pongo u como seno de x y derivo con respecto a x es decir de u entre dx la derivada la integral de coseno es seno es coseno positivo si no ahí me dicen no tengo las fórmulas a la mano ahorita reviso es coseno de x me voy a revisar para no cometer el error seno es coseno positivo ya entonces yo derive y si me da el otro factor entonces pues como que si me va a servir el método de sustitución siempre que la derivada de el argumento o de la función que tiene de la base de algo que tenga potencia de lo que está dentro de una raíz si lo tomamos todo como u la intención es hacer una sustitución con dx y cancelar el otro factor y sea más sencillo de pues integrar lo que nos quede de aquí pues yo dije ah mira si obtuve coseno entonces pues vamos a despejar a dx de manera rápida se sabe este lo pasamos multiplicando este dividiendo por así decirlo aunque yo sé que sería una explicación muy sencilla sabemos que esto es igual a dx esto aquí lo guardo le ponemos un colorcito ahí está y ahora sí bueno entonces voy a borrar esto para tener más espacio aquí borramos todo esto borramos los métodos ahorita ocupo espacio 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 vamos a borrar esto aquí ocupo espacio 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 ahí está bueno entonces ya sabemos que u y vamos a hacer la sustitución como dice el nombre ahorita me voy a olvidar de los intervalos voy a resolver la pura integral indefinida tenemos aquí que seno ya le llamé u bueno de una vez le llamé u ya hice el cambio aquí y coseno lo dejamos igual y en lugar de poner dx voy a poner su sustitución que sé que vale todo esto dx vale du entre coseno de x que es lo que voy a poner voy a poner du voy a poner todo con otro color para que se vea más efectivo du entre coseno de x coseno de x aquí está el cambiecito que hice de esta parte con esta y hasta también hice este cambio ahí está están los tres factores ya hice los cambios y siempre la intención del método de sustitución que es el que estoy utilizando es cancelar pues uno de los factores y dejar todo en función de la nueva variable que es u aquí se cancela coseno de u coseno de x por coseno de x y nos queda la integral todavía no integrado son cambios y sustituciones de u por du ya me quedó así así fue lo que quedó y si recuerdan esta estructura ya se las había explicado antes cuando tenemos aquí una variable y está en el diferencial miren se parece a esta aquí dice x y que nos dio como resultado todo esto entonces si saben hacerlo con x no importa que tengan aquí otra letrita e, p y acá tengan a p, u y u el resultado va a ser el mismo así que sin hacer tanto rollo yo ya sé por la regla de potencia que ahora sí el resultado es u al cuadrado o como ya expliqué anteriormente este tiene exponente uno se le suma uno es la regla de potencia que les había explicado anteriormente uno siempre se le suma uno cuando identifica su exponente se divide en este caso entre uno más uno y aquí no tiene caso agregar la constante c aunque debería de agregarla porque es indefinida pero yo sé que tengo que evaluarla para ciertos valores entonces ya nada más simplifico esto entonces aquí tengo u al cuadrado entre dos y recuerden que el resultado me lo están pidiendo en función de x que fue como empezó todo esto pero yo sé que u es igual a seno de x y hago el cambio nada más entonces aquí hago el cambio ya le voy a poner otra flechita porque ya no es igual es un cambio aquí pongo u que es esto que está aquí vale seno de x y está al cuadrado todo esto pues acá tenemos nuestra división este ya es el resultado de la integral ya lo es ahí está pero que significa que lo tengo que evaluar de pi a cero como evalúo este resultado aquí tengo que utilizar el principio el teorema fundamental del cálculo para poder evaluar este resultado se sabe que tenemos seno de x al cuadrado entre dos mejor uso uso la regla porque luego me sale bien feo todo entre dos y no hay que olvidar que se está evaluando de pi a cero bueno ahora utilizando algo que se le llama el teorema fundamental del cálculo fundamental del cálculo pues vamos a poder evaluar y desarrollar esta cuenta básicamente es poner todo esto igualito vamos a poner aquí la función uno igualito aquí seno pero tenemos que donde dice x vamos a poner el intervalo mayor que es pi le elevamos al cuadrado y se divide entre dos y siempre el teorema incluye aún menos siempre y vamos otra vez escribir seno pero en este caso del intervalo menor es cero al cuadrado y aquí espérame espérame que no tiene caso ya me di cuenta no tiene caso hacerle mucho rollo pero bueno ahorita les digo por qué pero yo termino mi desarrollo entre dos cierro esto y ya nada más hay que evaluar esto profe clásico de trigonometría es que aquí estoy leyendo ahorita les pongo ahí profe no tengo calculadora traigo esta que nada más se hace cuentitas básicas con esta se hace todo no ocupan más bueno de hecho si se ocupa más pero supongamos profe no tengo cómo resolver las razones trigonométricas les hemos dicho hasta el cansancio cómo se pueden calcular y es importante también saber teoría de por ejemplo valores de los ángulos notables en las clases de ayer ya lo mencioné y pues rápidamente les voy a decir si tenemos aquí el plano cartesiano se debe recordar que si estás en pi grados es decir vamos a terminar hasta acá acá es pi pues básicamente no hay triángulos estás en una horizontal así que como no tenemos triángulo bueno en el caso del seno bueno si hay triángulo pero tiende hay que recordar que el seno siempre en un plano cartesiano por así decirlo en un con un radio igual a 1 como hipotenusa siempre el seno va relacionado a la altura que tiene el triángulo entonces si aquí no hay altura porque estamos sobre la horizontal ya sea para pi radianes o para cero radianes porque aquí estaríamos en el otro lado no hay una altura no hay un triángulo no hay altura entonces pues son ceros entonces cero aunque lo eleves al cuadrado es cero cero pues es cero para el caso del seno no es cero como número es el seno de cero ya lo expliqué no hay una altura si la analizamos en el plano cartesiano y para pi tampoco todo esto es cero aunque se divide entre dos es cero 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 y pues tanto rollo para llegar al famoso cero que hasta me gustaría hacer un video de cuentas que llegamos a este valor me voy a poner aquí una mano denle like al video que aplicación siempre preguntan que aplicación es esta es como un paint es explain se llama búsquenla y es la que usamos aquí para para hacerlo ¿no? entonces bueno pues dicho lo anterior ya resolví una integral de las básicas así yo sé que profe pues es que nos aventó unas 50 integrales las iremos diciendo poco a poco pero si no dominan estas del día de hoy pues como las vamos a hacer recuerden el comercial de que video tienen que ver de derivadas si le están dando con todo busquen 50 derivadas compártanlo recuerden las vías de comunicación de Math2Me pasen la voz de para si tienen a su profesor que les cae muy bien se puede ganar un muy buen dinero si es que consideran que es un docente extraordinario que se postule pasen la voz me dijo Math2Me y espero que les haya gustado mucho esta transmisión del día de hoy saludos de modo incorrecto llegó aquí siempre anda aquí ya personas siempre al tanto ¿no? nos vemos mañana a las 4 de la tarde ya saben pasen la voz aquí en Math2Me suscríbanse no les cuesta nada ya están aquí y pasen la voz que tenemos esta transmisión también a toda la comunidad muchas gracias totales saludos a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde